Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. La encargada del despacho de la Presidencia Municipal de Apatzingán, Julia Lila Ceja Canela, entregó el nombramiento como Director de Seguridad Pública Municipal a Rafael Guillén Méndez, inspector jefe del 22 Agrupamiento de la Policía Federal, quien asumió ya la seguridad del municipio, en sustitución del comisario Óscar Alberto Aparicio Avendaño. Ante los regidores del ayuntamiento, la funcionaria municipal señaló que con el nombramiento se deposita la confianza en los elementos de la Policía Federal para mantener la seguridad en el municipio, como lo han hecho desde el mes de enero cuando llegaron a asumir el control de la misma en la región. De igual manera, reconoció la labor de la Policía Federal en el municipio de Apatzingán, pues la imagen de dicha institución ha cambiado con el trabajo a favor de la población. Realmente nos sentimos más tranquilos desde que ustedes llegaron y la situación ha mejorado para bien de todos. Julia Ceja Canela destacó que el gobierno municipal está comprometido en trabajar de la mano con los elementos de la Policía Federal a cargo del maestro Rafael Guillén con la propuesta de integrar un plan de trabajo enfocado en programas de impacto social que permitan restablecer la confianza entre la población. Con información de Miguel Estrada, Informa, Guasar TV